Aquí estoy, delante de ti Rendido a tus pies No tengo nada para dar Más que mi corazón Más Solo quiero más Más de tu amor en mí Más Solo quiero más Más de tu amor Me rindo a ti Te doy mi corazón No tengo nada para dar Más Más que mi corazón Más Solo quiero más 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 de tu amor en mí Más Solo quiero más 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 de tu amor 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 en mí Más Solo quiero más 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 de tu amor Más Más Solo quiero más Más de tu amor Más de tu amor Más de tu amor Más de tu amor